Este es un informe especial. En este lugar, tanto de un bus como también de un vehículo particular que van cruzando por este sector, repito, mucha atención, ya a esta hora estamos hablando de tres accidentes vehiculares que hemos dado en diferentes partes del territorio nacional. Dilsi, pasa adelante. Este es un informe especial. Muchas gracias compañeros en los estudios de HCH Televisión Digital, a esta hora del día ubicados en la colonia Cerro Grande. Desvío que conduce hacia la carretera de Lolo, donde un rapidito que conduce de la ruta Cerro Grande Residencial Honduras, el tablón con placas AAI 7854, ha colisionado fuertemente contra otro vehículo con placas HAK 7402, donde se conducían dos ocupantes. Producto de esto ha resultado, afortunadamente, solo una persona con leves lesiones, que ya ha sido atendida por paramédicos que han llegado al lugar. Caballero, ¿qué fue lo que pasó? Usted se conduce en el vehículo color blanco con placas HAK 7402. Así es, yo vengo de Agua Azul para doblar a Lolo y en lo que pongo la vía, rapidito me colisiona en la parte de atrás y hace que el carro de vuelta quede como quien va de nuevo hacia Tegucigalpa. ¿Él venía a exceso de velocidad? Para mí que sí, venía. Bueno, aquí tenemos a la dama que acompañaba a este caballero en el momento del accidente. Madre, ¿cómo se siente? Pues me siento más o menos, madre. Aquí dándole gracias a Dios porque estamos con vida, pues. Gracias a Dios el incidente no pasó a más. Así es. Así es. Un informe especial. Si nosotros pensamos que nos íbamos a matar, pues. Vengo con mi hija embarazada y con mis nietas. ¿Ellas están bien? Sí, gracias a Dios. A mí me acaba de atender la ambulancia y solamente es que el golpe. Sí, tengo un poquito de dolor, sí, pero le doy gracias a Dios porque estamos con bien, madre. Bueno, y como medio de comunicación del balance, aquí también tenemos al conductor del rapidito, que fue el que habría colisionado con los ocupantes que se conducían en el otro vehículo. Caballero, ¿qué fue lo que pasó? Usted venía a exceso de velocidad. ¿Cómo usted impacta en el otro vehículo? No, yo impacto en el vehículo porque sí, se dobla a la izquierda, pero no le miro que trae la vía prendida, no pienso que va a doblar a la izquierda. Pero según la información del otro conductor, ¿él venía en su vía correcta? Sí, nosotros veníamos en el mismo carril. Bueno, vamos a consultarle al caballero. ¿Usted traía la vía encendida? Sí, sí, yo pongo la vía que voy a doblar. Bueno, igual yo no quiero discutir, yo voy a esperar a tránsito porque tránsito es el que manda acá en todo. Bueno, el caballero menciona que él esperará que las autoridades de vialidad y transporte lleguen al lugar para solucionar esto. Gracias a Dios, no pasó a más. Una persona resultó levemente herida. No quería mencionar, aquí iba una fémina embarazada. Gracias a Dios, ella y su bebé están con bien. Compañeros, con este contacto yo retorno con ustedes hasta los estudios principales de HCH Televisión Digital. En cámaras, Josep Hernández. Bueno, muchas gracias, Dilsi. Esto es exactamente en la aldea Cerro Grande, ya carretera que conduce Teucidad al Paz, el departamento de Olancho. Ya hemos dado a conocer en menos de media hora tres accidentes vehiculares en todo el territorio nacional. Hoy es viernes, antesala el fin de semana. Solicitamos calma a los que conducen. Rezamos con ustedes, Ariela y Alex. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gerardo Matamoro, seguimos haciéndole consulta al pueblo hondureño.